El mensaje que hemos tratado de mandar de madurez, de equilibrio, de evitar los extremos, de no tener que votar de vuelta entre lo malo y lo peor, o lo peor y lo malo, ofrecerle en definitiva a los argentinos una alternativa, devolverle a los argentinos parte de lo que ha perdido en salario y en jubilaciones, que ha perdido como mínimo 16% en el último año, esto va a permitir poner en marcha el consumo, y junto con poner en marcha el consumo, bajar impuestos sobre todo a la pequeña y mediana empresa, en todo lo que tiene que ver con contratación de personal, con los impuestos que normalmente van sobre la maquinaria cuando se invierte, bajar todo eso para que esa dupla consumo-inversión nos permita volver a crecer. Es hora que en Mendoza nosotros podamos tener la posibilidad de que un gobernador esté de pie y pueda consensuar con nuestro futuro presidente de la nación la manera en que vamos a dirigir la economía de Mendoza. Y sobre todo, si está alineada en dos conceptos que son para nosotros básicos en el desarrollo de nuestra provincia, producción y trabajo. ¿Hace falta mayor consenso con el gobierno nacional, llevar otra propuesta al Congreso, debatir también los temas aquí en la provincia? Fundamentalmente la protección del trabajador, esto que hablaba Roberto Labaña, cuidarle el bolsillo al trabajador, hacerlo ganar más plata con un sueldo mejor, que pueda generar demanda para los trabajadores, y esto de respetar la igualdad de oportunidades, que las mujeres ocupen cargos en la toma de decisiones en todos los ámbitos. El acuerdo político entre consenso federal y protectora nos permite soñar que la salida es posible. No podemos permitir que los que estuvieron vuelvan, que los que están siguen, porque tres de cada diez chicos de Mendoza de la Argentina no comen cuatro comidas al día. Con un piloto de tormenta como es el doctor Labaña, que ya sacó a la Argentina de una crisis similar, y un transformador como es Ramón, yo creo que podemos cambiar las cosas de verdad y que no sea un eslogan de campaña.